El gobierno de Guatemala presentó hoy el modelo lógico para la prevención de la violencia y el delito, propuesta basada en la evidencia científica que busca proteger la vida y los bienes de la población anticipándose a los hechos criminales y evaluando los orígenes de la criminalidad en el país, logrando detectar que son pobreza, desigualdad, exclusión y acciones patriarcales de género, detalló el viceministro de Prevención del Delito, Axel Romero. De acuerdo con el documento, el resultado esperado es una reducción progresiva y sostenible de los casos de violencia, delitos contra la vida y contra los bienes de las personas. Además, puntualizó que los más vulnerables a dicho flagelo son los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Medir la prevención en este momento no lo podemos hacer, precisamente porque no tenemos los indicadores, no tenemos los sistemas de medición, pero nos estamos preparando. Tenemos ya un equipo de evaluadores dentro de la Policía Nacional Civil y dentro de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia, ocho evaluadores que han sido preparados en el John Jay College de Nueva York, en donde ya están listos para empezar los primeros procesos de evaluación. La propuesta fue elaborada por el Ministerio de Gobernación por medio del Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito. El plan busca una coordinación interinstitucional con las 28 unidades que actualmente trabajan en la temática que son cinco ministerios, siete secretarías de Estado y 16 instancias que trabajan de forma directa. Entre estas se encuentran las municipalidades, el Ministerio Público, Organismo Judicial y comisiones presidenciales. De acuerdo a un informe estadístico elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, en el primer trimestre de 2018 se redujeron los homicidios, delitos contra el patrimonio, heridos en hechos violentos, secuestros y delitos sexuales, comparado con el mismo en el periodo 2017. Los datos numéricos fueron respaldados por Miguel Ángel Moyer, secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, CEGEPLAN. Además, resaltó que la iniciativa contribuirá a recuperar la confianza ciudadana en la institucionalidad de seguridad. El documento destaca disminución en la tasa de homicidios, pasado de 28.8 por cada 100 habitantes en los primeros dos meses de 2017 a 24.6 en 2018. De tal cuenta, se resaltó la reducción de la criminalidad en Guatemala como fruto de los esfuerzos de la Administración del presidente Jimmy Morales en el marco de la política de seguridad de gobierno. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.